¿Clara Chia Martí es desalojada de Miami por los agentes de seguridad? ¡No! ¡Claro es un momento! ¡Ahora sí que lo tocaron! De aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere. Yo creo que es el culo al definitivo para siniquitar y cerrar esta etapa en la vida de Shakira. Cosa que jamás pensé que podía. Ahora me siento completa. El nombre de la cantante Shakira sigue acaparando los reflectores de los medios internacionales, no solo por el lanzamiento de su canción con Karol G, sino por su separación del español Gerard Piqué. Además, nunca han podido separarse del todo, debido al vínculo que les ha dejado el amor por sus dos hijos. Aunque ellos quieran terminar tajantemente su relación de más de 12 años, hay algo que siempre los va a mantener cercan y son sus dos retoños Milán y Sacha. En el programa de entretenimiento intruso, el periodista español Jordi Martín, quien reveló los principales detalles de la ruptura de la relación, dijo, ante este inminente traslado de Shakira durante los últimos días, salieron a la luz las supuestas exigencias que le habría puesto a Piqué para ver a sus hijos en Estados Unidos. Piqué es una persona, es un inmaduro, es un tipo que habla mal a la gente, que te mira por encima del hombro, es un prepotente. La colombiana se iba a cambiar hace varios meses, pero decidió hacer unas remodelaciones a la casa de Miami, entre ellas mandó a instalar un elevador para que se mueva su papá, ya quien tiene unos meses delicados de salud. También le dijeron que en 15 o 20 días estará terminada la obra, y que el primero ella se instalará en Miami con los nenes, señaló Jordi. No obstante hay otro detalle, que ha recibido resonancia en la prensa internacional, de manera que fue Shakira quien quiso hacerle a Piqué una oferta no negociable para visitar a sus hijos. La condición es que vea a los niños sin Clara Chia en Miami, agregó Jordi. Pero ha sido un momento de exaltación y he perdido un poco los nervios. De ser cierto la artista no quiere ninguna conexión entre sus menores y la nueva pareja del exfutbolista. Por otro lado, el acuerdo entre las dos partes estipulaba que Piqué podía visitar a sus hijos 10 días al mes, pero ahora Shakira quiere modificar el acuerdo para que la joven nunca vaya con el padre de sus hijos. Aparentemente, la colombiana no quiere cerca a la joven, y no es la primera vez que lo manifiesta. De esta forma estaría la barranquillera enfrentando cara a cara a Clara Chia, y dejando claro que estaría dispuesta hasta expulsarla de su mansión en Estados Unidos con policía si fuera necesario, pues al firmar el acuerdo Gerard Piqué la cantante tendría la potestad de hacerlo. Durante todos estos meses, le ha dicho al exfutbolista que si va por los niños a la escuela, no asista con su novia. Y para estar segura de que esto sea así, siempre va ella o su hermano Tonino por ellos, pero cuando tiene que ir Piqué, le insiste que vaya solo una regla que hasta ahora ha cumplido, según relatan los papás de los compañeros de los infantes. Pero Sakira aprovechará el descanso que toman los estudiantes estadounidenses en abril, el Spring Break, para mudarse a Estados Unidos. Además sobre la educación de Milán y Sacha, el periodista señaló que ya tienen la escuela a la que asistirán, la cual cuenta con el mismo sistema de educación que llevan en Barcelona, esto para que los niños no se vean afectados. Asimismo quiere que los pequeños practiquen taekwondo y béisbol. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.